SENIOR DIRECTOR, ESTO ES QUÉ MANÍA. BIENVENIDOS AL PROGRAMA DEL CONDUCTOR MÁS PISPIETA DE LA TELEVISIÓN ARGENTINA. HACIENDO AMIGOS, ME GUSTA. EMPEZAR A TÍA MAÑANA, MUY BIEN, CON RESPETO. ABRAZO, APRES 12 MANOS. QUÉ CORDEAL. ARIEL RODRIGUEZ. BUEN DÍA. ¿CÓMO ANDAN? ¿TÓMO BIEN? FELIZES. ESTOY PREOCUPADO. FUE TARRIBLE, CHICOS. SE CASÓ. ¿QUÉ FUE UN ATAQUE? Usted QUIERE CUENTAR EL DETALLE? MÁS O MENOS AL DETALLE. SEÑOR, YO LE CUENTO PARA QUE NO SEA TAN ABURRIDO, EL PRODUCTOR ME DIRÁN CORTALA. NO. YO SENTÍA ALGO QUE LA TÍA ACÁ. TU, 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 TU. SABES QUE SE LLAMA ESO? UN PORNOCO. NO. NO. EN SERIO? EN SERIO? 100% ES ESO. BUENO, USTED, HACEN TIRÁ O NO. CLARO. ENTONCES YO TUVE MI ACTIVIDAD, VISTÉ, SALÍ A TEATRO LA NOCHE. SI. VOLVÍ AL DEPARTAMENTO Y DIJE, ESTO VA A DESAPARECER DE MI CARA. SABES QUE TENGO TODO ACÁ MARRÓN, TENGO POR ME DESTRUÍ LA CARA. NO, DANIEL. Y NO SALIÓ, PEOR SEÑORA ES UN ASCO, PERO NO SALIÓ NADA ENCIMA. NO, COMO DICEN LOS REVANTOS, NO HAY QUE TOCAR. ME FLAGELÉ. PARECE COMO UNA MORDIDA. Y BUENO, ES QUE ENCIMA, ERA TAN INCOMO EL LUGAR, MIRA, QUE ME RECUENTA. Y AHORA MARIANA, A LA MARIANA, A LA MARIANA, ESTUVE CON EL LUGARIO QUE ME MORDIÓ. PERO A LA MARIANA VI QUE HABÍA UN CAMIÓN ACÁ, UNA GUADRILLA DE VANILES. PIDIERON REFUERZO A OTROS CANALES. PIDIERON CEMENTO ACÁ, EN JUAN MEJUTO, QUE VENDEN MATERIALES. Y TRATARON DE HACER ALGO, HOY LE PAGAN DOBLE A LAS CHICAS. YO LE DIGO QUE ESOS GRANITOS, LES SUCEDEN MUCHO EN LA PUBERTAD. AHORA SE. Y BUENO, YA QUE ROMPIÓ TANTO, VIO. HAY UN AUJERO EN EL BOTE. TIENE UN CRÁTER, VIO. ESTÁ MUY HINCHADITO. ESTÁ HINCHADO. BUENO. ESTÁ HINCHADO. ESTÁ HINCHADO. PERDÓNEME. EL CHINO DICE UN BESO. NO CHINO, LOS BESOS. CON BESOS TUYOS. POR ESO LO DICE. SÍ, YA LO VIS, TIENE UN CRÁTER. EL CHINO SABE COMO... SUKI LE DICE A SOS BESOS. SUKI. UN CALICIERO UN SUKI. NO, EL CHINO AVECES MEATO UN SUKI. LE HACE SUKI Y DEJA MAS. ES ESE BESO QUE... UN CHUPÓN. AH, DESCHUPADO. NO, NO. EL CHUPÓN ES EL QUE TE DEJA LA MACA. SUKI. MÁS CARIMOSAMENTE ES SUKI. EL CHINO ES CUIDADOSO CONMIGO. BUENO. BUENO, LA VERDAD QUE HOY HAY BUENA HONDA. AYER ESTÁBAMOS UN POCO AHÍ. OJALÁ QUE ESTO SALGA BIEN. LO DE ELENITA NOS TIRÓ PARA ARRIBA LA NOTICIA DE QUE SALIÓ TODO BIEN. LA FAMILIA CONTENTO. Y EN REALIDA EL PAÍS CONTENTO. CONTÁN BIEN LO DE ELENITA, COMO FUE. AYER MENTRAS ESTÁBAMOS DANDO LA INFORMACIÓN QUE LOS PADRES HABÍAN BRINDADO SOBRE ESTA SEGUNDA OPERACIÓN, ESEGUNDO TRANSPLANTE PARA ELENITA. MIENTRAS ESTÁBAMOS AL AIRE A LA MAMÁ LE ESTABAN REALIZANDO LA EXTRACCIÓN DE MÉDULA PORQUE ES LA DONANTE DE ESTE NUEVO TRANSPLANTE. FINALMENTE AYER 23 HORAS EN EL HOSPITAL DE MINNESOTA ELENITA FUE TRANSPLANTADA POR SEGUNDA VEZ, DECÍA, CON DONACIÓN DE MÉDULA DE SU MADRE. DE LA MADRE. Y HAN VUELTO A ESCRIBIR LOS FAMILIARES EN LA PÁGINA DE FACEBOOK EN LA CUAL SIEMPRE TE CONTACTAN CON LA GENTE. MIÁ, ESTA ES LA FOTO DE AYER DE LA MAMÁ, LUEGO DE LA EXTRACCIÓN DE MÉDULA, SE SACÓ UNA FOTO, LA PUBLICARON Y COMENTARON QUE LA OPERACIÓN, BUENO, COMENZÓ A LAS 11 DE LA NOCHE Y RESULTÓ DE GRAN ÉXITO. PERO HAY QUE TENER PRECAUCIÓN EN ESTE TIPO DE TRANSPLANTES PORQUE SIEMPRE HAY QUE SABER SI EL CUERPO ACEPTA O RECHASA TAL CUAL EN LA MÉDULA EN ESTE CASO. HAY QUE PASAR UN TIEMPO, HAY QUE SER PRUDENTES, LOS MÉDICOS ESTÁN IGUALMENTE ASOMBRADOS POR LA FUERZA DE ELENITA, SIEMPRE LE RECALCAN ESTO A LA FAMILIA, LAS GANAS DE VIVIR QUE TIENE ESTA NENA NO LO PUEDEN CREER PORQUE MIRÁ QUE HA PASADO COSAS. QUE TIENE UN AÑO, GENOTERAPIA, RAYOS, TRANSPLANTE DE MÉDULA, SEGUNDO TRANSPLANTE, ANÁLISIS, TODO ESO EN UN CUERPITO MÍNIMO DE UNA NENA DE UN AÑO. MI AMOR, ESO SON LAS GANAS DE VIVIR, ESO ES EL GRAN EJEMPLO QUE NOS DA TODOS ELENITA. Y LA FAMILIA DICE QUE CERCA DE LAS FIESTAS NOS VAN A PODER DECIR MUY BIEN SI FINALMENTE EL CUERPITO ACEPTA AHORA SI LA MÉDULA DE LA MADRE. EL PRIMER DONANTE HABÍA SIDO EL PAPÁ QUE FUE RECHASADO, AHORA CON LA MAMÁ QUE PARECE QUE VA A ANDAR TODO BIEN. VA A ANDAR TODO BIEN, HAY QUE SER POSITIVOS. VA A ESTAR TODO ABSOLUTAMENTE BIEN, LES VAMOS A CONTAR UNA MUY BUENA NOTICIA, ESPEREMOS, PARA LAS PRÓXIMAS NAVIDADES, QUE YA ESTÁ TODO BIEN ENCAMINADO. Y SI LES QUIERO PEDIR NUVAMENTE A LA GENTE, QUE ES UN TEMA MUY SENSIBLE EL TEMA DE ELENITA, Y QUE GRACIAS A LA AYUDA DE TODOS NOSOTROS PUDO REALIZARSE EL TRANSPLANTE, QUE SIGAN DONANDO, PORQUE LA FAMILIA SIGUE NECESITANDO LA PLATA. ES MUY SENCILO A TRAVÉS DE DIFERENTES PAGOS POR INTERNET, O YENDO A UN BANCO, O HACENDO UNA TRANSFERENCIA, A LA CUENTA QUE TIENE LA MADRE, EL NOMBRE DE CECILIA. A PARTE NO HAY QUE... NO NOS CUESTA TAN. LO QUE PUEDA. LO QUE PUEDA. Y LA GENTE ACÁS RE SOLIDARIA, VOS ES INCREDIBLE, PERO LA GENTE, ALGUNOS NO LA ESTÁ PASANDO BIEN, IGUAL VA AL FONDO DEL BOLSILLA, PONE UNOS PESOS, O EL GARRAHAM, DEMOSTRAMOS QUE LA GENTE ES SOLIDARIA Y PIENSA EN EL OTRO. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. BUENO, VAMOS A SEGUIR GONANDO. EXACTAMENTE. MUY BUENO. BESO A LA FAMILIA DE LENINTA, QUE VAYA TODO LADO. TE LOS DOY A MARTINA. MARTINA ESTÁ EN FORMA. NUNCA SE ENAMORARON DE UNA SECRETARIA. TUVIERON UNA SECRETARIA? NO. ME ENAMORÉ DE MARTINA. EMPEZÓ CON LOS LISOPRESOL, LISOPRESOL, LISOPRESOL. EN SERIO. AYER FUI NO LA RECONOCÍ. ESTA HERMOSA, EN SERIO. ME DIO MUCHO RESULTADO. A VER, USTED, QUE FUE MORDIDO QUE LE DIO EN SUKI, NO SÉ LO QUE HIZO AYAR. EL CHINO. TIENE SANGRE. TENGO MUCHA SANGRE. EH. CHICOS, FANÁTICOS DE SUSANA XIMÉNES, PÓNGANSE YA MISMO A LLORAR. NO. LLOREN Y HAGAN CARTELES. PASÓ ALGO CON SUSANA? SÍ. TERMINA EL 17 DE DICIEMBRE SU CICLO. Y DICEN QUE EL AÑO QUE VIENE NO VA A ESTAR EN TELEVISIÓN. ASÍ QUE LLOREN. Usted NO DIJO QUE IBA A SER UNA OBRA DE TEATRO. LOS FANS, TODA LA GENTE EN LA MASA, EL PÚBLICO EN GENERAL, ¿DÓNDE LA VES? ¿DÓNDE LA TIENES CERCA? EN LA TELEVISIÓN COMO A NOSOTROS. SEÑORES CHICOS, CHICAS, FANS, LLOREN. COMIENCEN A LLORAR PORQUE EL 17 DE DICIEMBRE ES EL ÚLTIMO PROGRAMA DE SUSANA XIMÉNES. Y DICEN QUE EL AÑO QUE VIENE NO HACE TELEVISIÓN. NO PUEDO CREAR. SÍ, PORQUE... QUÉ ESÁ, COMO ESÁS LLORAR. Y LLOREN. NOSOTROS ESE HORARIO LO TENEMOS DISPONIBLE. BUENO, VAMOS NOSOTROS. MIRÁ, YO TE DIGO QUE NOSOTROS ESTAMOS MUY COMODOS ACÁ, TE AVISO. PERO PODEMOS TOMAR MÁS HORARIO, ¿NO CIERTO? YO POR ESO LE DIGO, ALGO MÁS PODRÍA VENOS. ES EL RETIRO DE SUSANA POR UN AÑO. NO, PORQUE ELLA TIENE EL PROYETO DE LA PIEL DE ESCUDA, QUE ES UNA OBRA DE TEATRO QUE VA A DIRIGIR ARTURO PUIS, QUE LO VA A TENER ANTONIO GRIMAU. Y SUSANA XIMÉNES NO HACE TEATRO, SEÑORA, DESDE 1991, QUE HIZO LA OBRA LA INUNDIBLE MOLLY BROWN. ASÍ QUE AHÍ VAN A TENER POSILIDAD DE VERLA A SUSANA, ELLA VOLVIÓ AHORA DE BARCELONA, Y DICE QUE ESTÁ TRABAJANDO EN SECRETO EN ESTE ÚLTIMO PROGRAMA. LE FUE A VER A MESI. SE ENCONTRÓ CON MESI, TAL CUAL. Viste LA FOTO, NO SÉ SI TENEMOS FOTO, PERO ESTUVO CON FOTO Y VA A MOSTRAR EN EL PRÓXIMO PROGRAMA SU ENCUENTRO CON MESI. MUCHAS COSAS MÁS. MUY BIEN. SEÑORES GLADIS, QUE YO LA ESTUVE NOMBRANDO ESTOS DÍAS GLADIS LA BOMBA TUCUMANA. VIERNES. ESTÁ CONDUCIENDO AYER CON SU CAMIONETA AMARILLA. PERO ES GRAVE. NO, NO ES GRAVE. PERO VOS SABÉS QUE LO FEO, DICEN LAS CRÓNICAS, DICEN LOS PEORISTAS DEL LUGAR, QUE LLEGA CONDUCIENDO SU CAMIONETA Y VINO DE ATRÁS UNA MOTO Y LA ENSARTÓ POR ATRÁS. NO. ESTO OCURRIÓ. LA MOTO DE PASO SE HIZO BOLSA. LA ENSARTÓ POR ATRÁS. NO. CHICOS, YO NO ENTIENDO CÓMO LA MOTO CHOCÓ. QUE GLADIS FRENÓ. ACÁ HAY MUCHAS... CHICOS, YO NO LO DIJE. LO DIJE EL MOTOQUERO DE TUCUMÁN. ¿DÓNDE FUE MÁS PRECISAMENTE? UDED QUIERE DATOS. RINALDI MIENTE. NO, SEÑORA. ESTO FUE EN MARCO PAS Y LA FRIDA Y ARIEL ME MIRA. CHICOS. NO, NO ESTOY TODO. ES ACÁ ESTE GRANO MALDITO. SEÑORA, GLADIS SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN TU GUAM POBRE. ESTÁ BIEN ELLA Y EL SEÑOR DE LA MOTO TAMBIÉ. PASO ES QUE EMPEZARON A GRITAR COSAS. NO LE PASÓ NADA. LE EMPEZÓN A GRITAR. ¿A USTÉ NUNCA SE LE METÓ UNA MOTO POR ATRÁS? UNA MOTO NO, PORQUE YO VOY EN LA MOTO. AH, PORQUE A MÍ SIEMPRE PASÓ. IBA CON UN AMIGO DEL SEÑOR DE LOS CIELOS. EL SEÑOR DE LOS CIELOS ME MANDA A BUSCAR CON UN AMIGO QUE ESTABA APRENDIENDO A MANEJAR. Y ENTONCES... ÍBAMOS... ASÍ. ESTE FRENABA. SI. FRENABA. Y YO LE DECÍA, YO CREO QUE VAMOS A TERMINAR MÁS. NO, NO. FRENABA Y CADA VEZ QUE FRENABA SE SALÍA DEL CARRIL. VUELVAS DETÁS DEL CHOFER. NO, NO. IBA AL LADO DE ÉL. NO, NO. EN AUTO. ENTONCES ESTO IBA EN EL AUTO. ESTO LO DIGO EN SERIO. IBA, ME MANDA EL SEÑOR DE LOS CIELOS, VAMOS A GRABAR A LA PLATA. SI. BUENO, VAMOS. VAMOS A GRABAR. TE MANDO UN BUEN... UN BUEN CHOFER. CHOFER. FRENABA Y SE CORÍA. DECÍA, PORQUE PARA EL QUE DE ATRÁS, POR SI EL DE ATRÁS NO FRENA, NO ME TRAGUE. TE JURO. BUENO, EN UNA DE ESTA SE CORRIO, VENÍ UNA MOTO. ERA PAUL WALKER. LA EXPLOSIÓN, POR SORTE NO LE PASÓ NADA AL CHICO, PERO LA EXPLOSIÓN DE QUE TE TRAGA UNA MOTO POR ATRÁS. AH, Y UN FUELO DE GRABAR. ¿CÓMO FUE? Y EL IBA MANEJANDO ASÍ. ESTO FUE MUY... FUE DESPUÉs GRACIOSO EN EL MOMENTO... FRIENABA Y HACÍA, Y SE TIRABA PARA LA ISQUERDA, Y SE TIRABA PARA LA ISQUERDA, Y DIGO, PERO PARA ¿PARA QUÉ HACES ESTO? NO. PORQUE SI EL AUTO DE ATRÁS NO LLEGA ME VA A CHOCAR EL AUTO. ESTE ERA... BUENO, Y SE TIRÓ, ESTO ERA EL LUGON ENCERCA DE LA CANCHA DE ARRIBA, SE TIRÓ ASÍ, VINO UNA MOTO, SE LO COMÓ, LA EXPLOSIÓN, LA EXPLOSIÓN, YO NO ENTENÍA QUE PASABA POR UNA EXPLOSIÓN, VIDRIO PASAJERO MÁS CON CASCO TODO ADENTRO, NO LE PASÓ NECES, PERO FUE AL PISO PORQUE TENÍA CORTES DE LA LUNETA, CHICO QUE HABÍA CHOCADO CON LA MOTO, ESTO TERMINÓ QUE PRIMERO EL PIBE ME DECÍA DESDE EL SUELO, VOS SOS EL COCINERO, NO, NO, SOS UNA FOTO PARA MI NOVIA, LE DIGO, ME PARECE QUE NO HAY LUGAR, NO HAY LUGAR, BUENO, DESPUÉS QUE PASA TODO ESTO MUY BUENA HONDA, NO FUE NADA, SALVO QUE EL AUTO NO LE PASÓ NADA POR EL CASCO, TUVO MUCHA SUERTE, ENTONCES TERMINA TODO ESTO, ¿SABÉS DONDE TERMINÓ? ¿CÓMO, EN DONDE? VENGA ACÁ, ESTÁ MUY ATRÁS. BUENO, TENGO MIEDO. TERMINAMOS EN LA COMISARÍA TODOS. EL SEÑOR DE LOS CIELOS FUE MUY MACANUDO, A LAS SEIS HORAS VINO A BUSCAR, NO A TODOS. AL FINAL QUE EL AUTONOFO, PERO IGUAL... NO, NO, EL NO TIENE NADA QUE VER, HABÍO LESIONADO Y LA JUSTICIA DICE, BUENO, TE IBA EN EL AUTO DE DICE, CLARTO. Y ESTÁ BIEN EL CHICO. NO, NO ESTUVO TODO BARBOS. AH, BUENO, BARBOS. ESTE NO MANEJA MÁS, IGUAL. AH, POBRE. QUÉ ERA PAUL WALKER QUE SE ESTRELLÓ EL QUE MANEJABA. CHICOS, LA EX DE DIEGO, CON NUEVO AMOR, ES DE VERDAD. YO LE VOY A CONTAR LO QUE DICEN LAS CRÓNICAS, PERO VAMOS A VER SI ES REAL. LA EX DE DIEGO, UNA DE LAS TANTAS, DIEGO MARADONO, QUERIDO. DIEGO ES DIEGO. MIRTA ES LA CIEDADA, MIRTA LE GRANDE TINAR. BUENO, LA EX DE DIEGO, LA SEÑORA MIRTA LE GRANDE TINAR. CUANDO YO DIGO LA EX DE DIEGO, EN ESTE MOMENTO, ES VERÓNICA OJEDA. HAY UNA LISTA. BUENO, HOY ES VERÓNICA OJEDA. LA DE DIEGUITO. LA MADRE DE DIEGO FERNANDO, EL PEQUEÑO. BUENO, ¿QUÉ PASA? CUÁL ES LA NOTICIA? APARECIÓ CON UN NOVIO. ¿CÓMO SE LLAMA? SE LLAMA PABLO PUGLIESE. ES EMPRESARIO, MANEJA AVIONES, ¿CÓMO SE DICE? ES PILOTO. TAMBIÉN ES EMPRESARIO, CLARO. EMPRESARIO Y PILOTO DE JOB. ¿Y SABÉ LO QUE DECLARÓ VERÓNICA OJEDA? PABLO PUGLIESE EL MUCHACHO. PABLO ES UN AMIGO CON DERECHO A ROCE. CON DERECHO A ROCE. ELLA, CUANDO ROCIOLI IBA A SER RECONCIDIÓ. ¿QUÉ ES UN MES? MÁS A VERTIGINOSAMENTE. ELLA HABÍA DICHO, SI APARECE MI PRÍNCIPE AZUL, DIEGO SE LA VA A TENER QUE AGUANTAR. Y PARECE QUE APARECIÓ, QUE ES ESTE PABLO PUGLIESE. ¿PABLO PUGLIESE QUIÉN ES? DONDE YO AHÍ, MIÁ, HAGO ASÍ, MIÁ. HUELO MAL. HUELO MAL. ¿POR QUÉ? PORQUE ESTE PABLO... NO, POBRE. A ELA LE DE PARECER BONITO, QUÉ SE YO. PERO, ESTE PABLO PUGLIESE TIENE UN CENTRO DE ESTÉTICA. NO SE VARIA. AH. ¿Y SABES QUIÉN ES? ESTE ES HERMANO DEL EX SOCIO DEL MIULBERGER. ¿TE ACORDÁS MIULBERGER? NO. MIULBERGER EL ESTETICISTA QUE SE HABÍA... QUE SE TRATABA MORIA CASÁN QUE SE DIJERON DE TODO. QUE HUBO UNA ESCUCHA DONDE MIULBERGER HABLA CON LA HERMANA Y DECÍA, PONELE EL PAPELITO. LE HACÍA TRABAJO DE VERDAD. LE HACÍA TRABAJO MACUMBA A MORIA. A MORIA. ENTERRADA EN EL ARBOR, QUÉ SE YO, TODAS ESAS COSAS. ¿Y ES SOCIO DE ES? NO. ESTE ES HERMANO DEL SOCIO DE MIULBERGER. Y ESTE ABRIÓ UN CENTRO DE ESTÉTICA. ENTONCES YO DIGO, MAL PENSADO COMO SOY YO, ESTO NO SERÁ UNA FOTO PARA PROMOCIONAR UN CENTRO DE ESTÉTICA DONDE VA VERÓNICA OJEDA. ESAS COSAS PASAN. ESAS COSAS PASAN. SI PASAN. OCURRE. VERÓNICA OJEDA, ESTÁS ENAMORADA, TE DISEAMOS LO MEJOR. Y SI NO TAMBIÉN. Y SI NO TAMBIÉN. CHICOS, ESTO UN ANTES Y UN DESPUÉS EN EL MUNDO DEL ESPECTÁMULO. QUE PASÓ. DEBUTÓ COMO ACTOR. QUIÉN. EL CHINO. EL HIJO DE ARACELY Y SUAR. NO. DIGA USTÉ QUIÉN. ¿SABEN QUIÉN DEBUTÓ EN EL CINE? QUIÉN. TIENE MÁS EJEMPLOS. ERES UN HOMBRE MUY MEDIÁTICO. ES MEDIÁTICO EL RUBIO QUE VIVE. ES ESE NO. NO, SEÑORA. DEBUTÓ EN EL CINE. ANDRÉS NARA. PERO PARECE QUE EL ROL NO FUE FELIZ. LO QUE OCURRIÓ DESPUÉS. ESTÁ EN PROYECTO. CHICOS, VA A DEBUTAR Y YA GRABÓ LAS PRIMERAS ESCENAS. SACA O EN OTRO PÍS. ACÁ, EN NUESTRO PÍS. SE LLAMA LA PELÍCULA INFRA MUNDO TUNING. DEL DIRECTOR ROBERTO BALLENSTEIN. ¿Y QUIÉ SE TRABA? ¿DE QUÉ? HACE DE UN JEFE DE UNA BRIGADA DE POLICÍA. Y ESTÁ TODO VESTIDO. YA LO VI CON LA ROPA. NO. ÉL FUE MODELO DE JOVEN. ÉL DICE QUE FUE MODELO DE JOVEN. QUE HIZO CAMPAÑA Y QUE ÉL METIÓ A SUS HIJAS EN EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO. BUENO, ÉL DEBUTÓ. ESTÁ CONTENSO, ESTÁ FELIZ. UNA PELÍCULA TIPO FUTURISTA. ES UN VIEJO VERDE O UN MEDO VIOLA. AHÍ LO TENEMOS. LA OTRA. BUENO. MUCHO GRILLO. MUCHO GRILLO. BUENO. ES UN VIEJO VERDE. SIGUIENTE. DEBUTÓ. YA FILMÓ LAS PRIMERAS ESCENAS. BUENO, ¿SABÉN LO QUE DIJO? ¿QUÉ DIJO? YO YA ME SIENTO REACTOR DIJO. SE FUE HASTA OLLEROS NO. LA OTRA. NEWBERY. QUE ESTA NEWBERY. LA PRODUCTORA DE ADRIAN SUAR POLKA. Y TOCÓ TIMBRE. NOCHE Y DÍA. NOCHE Y DÍA. QUE SON COMO POLICIAS DE INVESTIGACIÓN Y TODO ESO. SE OFRECIÓ. FUE EL JEFE DE CASTO Y LO ENCONTRÓ A SUAR Y LE DIJO MIRA, YO PUEDO ACTUAR PORQUE YA DEBUTÉ EN EL CINE. YO SOY UN ACTOR GENIAL. BUENO. ¿SABEN CUÁL ES LA IDEA DE POLKA, SEÑORA? BUENO. EN LA SERIE ESTA, EN NOCHE Y DÍA, ESTÁN ENAMORADOS OBVIAMENTE LOS PROTAGONISTAS, FACUNDO ARANA Y ROMINA GAETANI. ¿QUÉ SE LE OCURRIÓ A ADRIAN SUAR? ¿QUÉ? Y BUENO, ÉL DEBUTÓ, ÉL FUE A PROPONER, LE COMPRARON LA IDEA. LA VERDAD QUE HAY QUE IR PARA ADELANTE. Y ADEMÁS ESTÁ FELIZ, SEÑORA. ¿SABES PORQUE ESTÁ FELIZ? ¿POR QUÉ? PORQUE TERMINÓ SU SEPARACIÓN CON LA EX, CON NORITA, QUE ES LA MADRE DE LAS CHICAS. Y YA ESTÁ FELIZ, CONTENTO. SE DIVIDÓ TODOS LOS LIOS QUE NOS CONTÓ, ESTÁ TODO CLARO. SÍ, SÍ. ¿SABES QUE EL OTRO DÍA ESTUVO A CARIM IMPLACABLE, DEJARLE TODAS A LA MUJER? A NORA. MUY BIEN. DE LA SEPARACIÓN, TODOS. Y ESTÁ CONTENTO PORQUE CARIM INARA YA SALE SU SIDI QUE GRABÓ CON LOS TRINIDA Y EMPEZÁ DE GILA. AHÍ ESTÁ, PODÉS COMPRARLA A TU MUJER, QUE SIDI DE CARIM INARA CON LOS TRINIDA. ESCUCHAME, TENGO MÁS ARTENAZOS, MÁS ARTENAZOS Y MÁS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO. ME CUENTA, ME CUENTA, ME CUENTA RINALI. MUY, MUY BIEN, CHICOS. HOY EN QUE MAÑANA TENEMOS DE TODO. LA PROPUESTA, PASARLA BIEN, RELAJADOS. TENEMOS A LA LICENCIADA PURITA HABLANDO DE NUTRICIÓN. ASÍ QUE COSAS QUE TE VAN A SORPRENDER Y MUCHO. QUÉ ALIMENTOS PUEDEN SER BUENOS PARA BAJAR LA PRESIÓN Y UN MONTÓN DE COSAS MÁS. SE VIENE EL HUMOR, EL DISFRAS DE RODRIGO BAGONITA. YO NO PUEDO DEJAR DE MIRARLO HOY. ES TREMENDO, IMPRESIONANTE. NOS VAMOS A REÍR Y MUCHO. COCINA, PASTELERÍA. VAMOS A HACER NACETITAS PARA ACOMPANIAR EL MATE. Y DESPUÉS VOS VAS A DECIDIR QUÉ COCINAMOS. HOY TENGO GANAS DE HACER PASTA, PERO VOS ME VAS A DECIR QUÉ PASTA Y QUÉ SALSA QUERÉS QUE TENSE CASA. PASTA. DIVERTIDO. Y VOLVEMOS. DALE, VAJOS. PAUSA ESA, VENIMOS. QUE MAÑANA, QUE MAÑANA. MUY BIEN, CRISTIAN CASTRO. QUE GROSO QUE. ES MUY GROSO. QUE VA A VENIR. OJALÁ. ME GUSTA. EXACTAMENTE. CHICOS, VAMOS A COCINAR. PASTA, TODAVÍA NO SÉ QUÉ PASTA QUIERE LA GENTE. ENTONCES LES PROPONGO, LO QUE DECIDO ES, VAMOS A HACER UNAS GALLETITAS QUE SON SIMPLES. SÍ. PARA HORA. PARA COMER ALGO. ¿SÁBEN CUANTO TARDAN EN COCINAR? ALGO LLENAS DE GRANDO. DEPENDE EL HORNO DE 8 A 10 MINUTOS. SÍ COMO. EN 8 A 10 MINUTOS SALEN. LAS DEJÁN 3 MINUTOS Y PODÉN COMERLAS FRESQUITAS. A LAS 11 ESTAMOS COMIENDO GALLETITAS CON MATA. VAMOS A HACER GALLETITAS ONDA POLVORÓN. ¡Bien! ONDA POLVORÓN QUIERE DECIR ESAS QUE SE DESGRANAN. SÍ. QUE NO SON NADA FIRMES. QUE LAS AGARRÁS SE PARTEN EN PEDACITOS. UN POLVOR. CON MENBRILLO ABERTO. ¡QUÉ RICO! MIREN. HARINA. ESTO SE HACE ASÍ. YO ME ACUERDO UNA PARTE DE LA RECETA. DESPÉS IGUAL VA A PASAR LA RECETA. SI VOS NO LAS LLEGAS A NOTAR TE METES EN EL FACEBOOK DE QUE MAÑANA. EN EL TWITTER. EN EL DE ARIELITO. EN EL QUE VENGA Y ESTÁN LAS RECETAS. INPECABLES. TODO PASO A PASO. PERO POR AHÍ ABASO PASO. YO LO QUE SÍ ME ACUERDO DE ACÁ ES. PARA HACER POLVORONES NECESITO HARINA LEUDANTE. O SI NO HARINA NORMAL. MÁS. POLVO DE HORNEAR. POLVO DE HORNEAR. LE PONGO 10 GRAMOS DE POLVO DE HORNEAR UNA CUTARADA. CADA MEDIO KILO DE HARINA. YO ME ACUERDO QUE PARA HACER ESTAS GAYETITAS RICAS TENGO QUE COLOCAR. DE LO QUE PONGO EN HARINA. LA MISMA CANTIDAD ENTRE MANTECA Y AZÚCAR. QUIERE DECIR, SI TENGO 500 DE HARINA, 250 DE MANTECA, 250 DE AZÚCAR. TAMBIÉN ME GUSTA EL SABORCITO QUE LE DA EL LIMÓN. CLARO. ESTO NO ES INOFENSIVO LO DEL LIMÓN. PORQUE HAY GENTE, VISTE, ES QUE HAY COSAS QUE CUANDO COCINAS PONES Y DECIS, LA VERDAD QUE POR AHÍ ESTO ES AL CUETE. EL LIMÓN SE SIENTE. LA CASCARA, LA PARTE AMARILLA SE SIENTE. ACORDATE. EL LIMÓN ESTÁ PRESENTE. EL LIMÓN ESTÁ PRESENTE SI. SE SIENTE, SE SIENTE. BOTE AL LIMÓN. BOTE A LA VAINILLA. TAMBIÉN. VAINILLA. CUANDO UN CHORRITO. ESO ESO EXTRACTO ESENCIA. ACORDATE QUE LA VAINILLA QUE UTILIZAMOS, ESENCIA DE VAINILLA, JAMÁS FUE UNA PLANTA. JAMÁS FUE UNA CHAUCHA DE VAINILLA. ES UN PRODUCTO DE LABORATORIO. ES QUÍMICO. LAS ESENCIAS QUE VOS COMPRAS, QUE NO TIENEN UN GRAN COSTO. Y NO DIGAS MAMADERA DESPUÉS DE ESTO. TE LO PIDO. POR FAVOR. LAS ESENCIAS SON ARTIFICIALES. NO ES LA GENTE, SI VOS COMPRAS UNA ESENCIA DE VAINILLA. NO SE ENDOCAN. NO. ES ALGUN PRODUCTO QUE DA VALSADOR. SI COMPRAS UNA ESENCIA, VOS VAS AL SUPERMARCADO Y VES UNA ESENCIA DE VAINILLA QUE SALE UNO. SI. Y AL LADO HAY UNA QUE SALE 5. NO ES QUE TE ENGAÑAN. LA DE 5 TAL VEZ DIGA ESENCIA NATURAL DE VAINILLA. QUIERE DECIR QUE A PARTIR DE LAS CHAUCHA DE VAINILLA SE LOGRA LA ESENCIA. SI. LA VAINILLA SE PUEDE CONSEGUIR LÍQUIDA, EN POLVO. SI. O LAS CHAUCHA. O LAS VAINAS. SI. DESPENDE DE LO QUE HAGAS VALE LA PENA O NO UTILIZAR. BUENO. ESTO. Y CUANTOS HUEVOS. TRES METISTE. YO PUSE TRES HUEVOS QUE ES LO MISMO QUE DECIR. ESO ES LO QUE PESA DE LOS CHICOS. ESO ES LO QUE HACER CON LOS CHICOS. ESO ES LO QUE HAGO CON LOS CHICOS. ENTONCES, PONGO 165 GRAMOS DE HUEVOS. SON TRES HUEVOS APROXIMADAMENTE. UN HUEVO NORMALMENTE PESA DE 50 A 55. COMO HOY LOS HUEVOS DEL CHINO ERAN CHIQUITOS, ENTONCES PESABA 50. LE TUVE QUE AGREGAR UN CHORRITO DE AGUA. TIENE QUE VER CON EL FRÍO, LA ÉPOCA DEL AÑO, ALGO ASÍ. ES LA ÉPOCA DEL AÑO Y EL USO. EL USO. PARECE QUE EL CHINO... AHÍ VENÍA. VIENE... LA QUE ÉL ESTÁ HACIENDO... VIERON QUE HACE UN TRABAJO ALLÁ EN LA ZONA DE HERLY. Y CUANDO VA PA' HERLY PARECE QUE... AH. LOS HUEVOS MÁS CHICOS, CLARES. CHICOS. CHICITITOS, CHICITITOS Y DEPILADOS. MAMADERA. MAMADERA. CHICITO, MAMADERA. CHICITITOS, MAMADERA. 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 Ushuaia, que es abajo Ahí la quiaca les manda un beso a todos los médicos Que tan buen laburo, tanto laburo hace Muy bien Al doctor de qué mañana, el doctor Tribizono También le manda un abrazo, un beso Y a todos los que pasaron No me está escuchando porque en este momento está en la cápsula solar Claro Cuando salga le avisan a Tribizono Que le estoy mandando un beso Y no viste que toma sol No, sí, eso está claro Ahí, miren Es todo ¿Se acuerdan cuál era En cualquier masa de estas que se denominan Quebradas, cuál era del secretilio Para que te queden bien? Sí, sí, no amasar Muy bien Y lo que pueden hacer Bueno, es una competencia El modelo y retuvo algo Miren, esta receta sirve para todo el año ¿Por qué? Porque viene Navidad Vos pones estas galletitas La gente las come igual Sí Yo hago estas mismas en Navidad Pero ¿saben cómo le doy a estas ondas navideñas? ¿Cómo? Después les voy a enseñar A partir de la semana que viene Cocino para Navidad Para las fiestas Sí, bueno Precuérdate Todos los clásicos y algunas ideas más y demás Yo a esta misma masa le pongo clavo de olor, canela ¿Sí? Un poquitito de anís Y entonces son onda navideña Porque tenemos esa tradición ¿Vieron que hay muchas galletitas que tienen como mucha especia en Navidad? Esas las heredamos muchos Les damos forma a las estiradas de arbolitos de Navidad Sí, exacto Hay moldecitos de regalo De la estrella y demás Mira, acá puedo hacer lo siguiente Vamos a hacerlo Ayer me llamó un amigo Hernán Me dijo ¿Qué querés para Navidad? ¿Y qué le pediste? ¿Un montón de cosas? ¿Qué estoy pensando? A Papá Noel Claro ¿Qué querés para escribirle a Papá Noel? Escúchame, Ariel ¿El chino es médico? No es chino, Ariel ¿Cuál tiempo? El chino es un ladrín Ah, vení, vení, vení No, esto no lo voy a decir No, esto no lo voy a decir ¿Qué es todo? ¿Qué es ese cartel? Ah, el chino completo ¿Usted es doctor? No sabía Ah Que locura es Rinaldi del problema que tuvo Yo lo voy a decir Esto es... No, no hay que hacerlo No hay que hacerlo Lo vi a usted en un shopping con su auto Con esto de médico en serio Para estacionar Para estacionar Para estacionar No se hace Lo quemaste, buchón No, no se hace No se hace A ver, respete al otro Al próximo ¿Qué va a ser médico de pollo? Aparte, en todo caso Hacemos autopsia nosotros No sé, pero... No, en serio Le digo Ay, no Habla de eso Poli ¿Está bien? Si no hablo de su vida No Viene a full ¿Es verdad que hay una seguidora suya Que está enojada con usted? ¿Va viento en pop? ¿Por qué? Venga, venga Acérquese Porque es un travieso el chino No, aparte que es muy travieso Te lo aseguro La tele le ha permitido cumplir sueños ¿A usted o no? Acuérdese ¿Alguno? Acuérdese la azotea de su casa ¡Epa! ¿Qué, puso cable? ¿Sí? ¡No! ¿Qué hubo conexión? Toma Venga, venga Usted acuerde No nos vamos a olvidar nunca de nuestro origen Nunca Eso nunca De verdad Uno dice Nunca ¿Se acuerda cuando usted era pescador viejo de bagre? Sí ¿Cuántos? Y de repente No, Merlucita Cada tanto uno lo ve Un salmón rosado No se olvida del pasado No, nunca La tele es generosa Bueno, estamos con un buen momento Qué suerte tenemos los dos Bueno, miren lo que tengo acá ¿Qué es esto? Más madera dice Sí Más madera La forma de hacer estas galletitas Lo mejor es directamente Cuala de madera A ver La forma lo digo Y me escucha Me no te das cuenta De que eso no va a entrar No, no La forma de hacer esto en serio Diego Es en un papel film Para después hacer las galletitas al toque Lo podés congelar y tenerlo así Galletitas en 15 minutos listas Desde que tú ya lo No, no, te juro Te juro que te veía venir No, no, no Conozco la cara Le voy a hacer la prueba Papi, ya sabe todo lo que pienso Acá estás Pero una gana de que sigan subiendo No, no, no ¿Cuánto pesa? Ya te veo Pesa, tenés la balanza Porque te juro que te lo digo Tráeme la balanza Pesa A ver, vamos a hacer como un juego De un beso a Gerardo 134 gramos 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 Pero si dijo que había medio de harina 134 gramos Claro, pero yo corté la mitad Con la receta salen dos chorizos ¿Eh? 340 ¿Cuánto dice? Sí, lo amasó Lo derritió Ustedes manos también Gracias, David 340 A ver Tío del amor A ver Para mi amigo Daniel Un abrazo muy fuerte 620 A ver Un beso a ti 620 gramos Te han mentido mucho Bueno, con lo que hicimos Te han mentido Es lo que te dije Hoy se va Y te han mentido ¿Cuántos son 20 centímetros Para vos acá? ¿Esto cuánto mide? No, yo no tengo mucha idea ¿Viste? De distancia De tamaño No te acuerdo cuando era chica Iba a estar En la perlacera De 10 por 10 Así La regla La regla de la escuela Yo iba a la regla Por ejemplo El transportador Creo que tiene 10 O 12 Abajo que tiene una regla Y la regla grande Divina la regla La 30 es así 30 centímetros Y la de 20 Es esa que era de propaganda Eso De plástico 22 centímetros ¿Cuál usabas vos? La de 22 No, porque la otra Me sobresalía Me sobresalía de la mochila No usaba ni mochila Era un bolsito Era solamente para dibujos La metía con el cinturón Iba a la escuela Y la regla esa De 30 No, era un arco Mostral La agarraba con la liga Mira Mira La liga Sí, de una amiga Así siempre había una amiga Que te mostraba A mi escuela Que las chicas iban con liga Con liga ¿Qué chicas iban con liga? Con liga ¿Qué chicas iban con liga al colegio? Yo le metía a mi padre Que chicas iban con liga por afuera Porque eso sirve para los profes Para ir a la escuela Y era agarrado con la liga Hasta antes era con el cinturón ¿Ya conoces los cinturones elástico? Ah, sí Después era con la liga Agarraba con la liga Elástico Sí, para mí es elástico Elástico ancho Era una liga A ver, si era una liga Era un coso con cositos de ¿Cómo se llaman? Las telitas transparentes Como de tul Sí, sí Encaje Encaje No sabías que veas cancán En el secundario No, no Chicos no No te iban a dejar entrar En los colegios no te dejan entrar Pero ¿Quién lo va a revisar? ¿Qué? ¿Te va a revisar el director? Si tenés liga Levante la poli A mí me hacían bajar la cosera ¡Uuuh! Perdón, perdón No te iban a un prontíbulo ¿Querés hablar de algo? No, no ¿Van a convocerse a bajarla Como trabajadora Espera Hay que hacerle cambio de film Nosotros teníamos un informe Que era cosera y camisa El Schumper No, pero tenías el ¡Uuuh! 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 Entonces Toda la chica Nos subíamos un toque Para mostrar las piezas Venía el preceptor El preceptor Te decía ¡Torranta! ¡Una! ¡Lave, chicos! Está bien Pero no Yo digo Esta liga Me la dio una amiga Pero no se le veía La liga en la escuela Eso es lo que Tenía un Schumper Era como una picardía ¿Qué es eso? Sí Bueno ¿Cuánto estuvo en la liga? Aparte no pasa nada Usar una liga Hay cosas que son Por favor Dios Sí, va Bueno Aproximadamente Mira Lo único que hay que hacer Es que se endurezca La manteca 20 minutos Apro Si los corto así Quedan muy finitos Un centímetro Esto se hace así Si los corto De casi Dos centímetros Centímetro y medio Quedan altitos Y se desgranan Porque te los voy a mostrar ya Este trabajo es así Vos Los cortás Están circulares Vos me decís Si no puedo estirar la masa Y cortarlo Sí, pero es más trabajo Acá no hay desperdicio No hay nada Rinde toda la masa No hay recortes Una vez que los ponen Los empiezan a colocar acá Por ejemplo ¿Sí? Los vas colocando ahí Le ponen manteca ahí a la... La... Siempre es... A ver, es una seguridad Para que no se... Porque la masa La mitad de la masa O un cuarto de la masa Tiene manteca en su composición Pero es una seguridad Para que no se peguen Claro ¿Sí? Entonces Y es una seguridad Porque estos van a tener dulce Y si el dulce llega a caer Y demás Si no se carameliza Y se pega Y se rompe la galletita Claro Una vez que están ¿Sí? Hechos Si cuando los cortás Estás medio calentitos Lo único que haces Es que los pones Entre las manos ¿Para qué? Para volvernos a formatear Para hacer una palabra técnica Ahí está Muy técnico Para que entienda Marcos Lo formateó Y ahora mirá lo que hago Punto Le hago un huequito Un huequito Un huequito No llego Llego presionando Como que bajo a la mitad De la altura de la masa Una piletita Bueno La piletita Sí Una cosa importante Esto te lo muestro Para que en tu casa Te salga igual Yo los corto Y los dejo Cinco minutos Fuera de la heladera Antes de hacerle esto ¿Viste el que saqué De la heladera Recién lo corto? Mirá qué pasa Si lo aprieto Fíjate acá Se rompe Se rompe Porque la manteca Está muy fría No tiene plasticidad ¿Ok? Lo arreglás Pero es un lío ¿Qué es más fácil? Lo dejas descansar un segundo Y después es plástica ¿Qué dulce les gustaría? ¿Un dulce de durazno? ¿De damasco? El dulce de que si me socura Lo meten acá adentro ¿Hay algún? Membrillo Por ejemplo A algunos les gusta el chocolate Son panas del chocolate Y le meten pedacito de chocolate De taza Claro Queda bien Queda bueno Yo a mí me encanta El dulce de membrillo Membrillo Este dulce de membrillo Si salía el bien en barra ¿Qué hiciste? Lo único que hago Con el dulce de membrillo Lo agarro con un guante Con la procesadora Trac, trac, trac Lo desalgo Queda así Lo pisás ¿Se ve? Sí, perfecto Sí Entonces El centro Vamos a rellenarlo De esta manera Mermelada De La mermelada de durazno Con pedacitos de fruta Queda muy rica también Sí Pueden usar Y el dulce de leche Se la banca diario Sí, pero Usa dulce de leche repostero Y que no sobresalga Porque si no se cae Perfecto Y otra cosa Sacalas antes de que llegue Curita, por favor Pero otra cosa Que hay que saber Del dulce de leche Es que después de la cocción Nunca queda sólido No se va a llegar a secar Entonces normalmente Son galletitas Que después cuando las comes Está líquido el dulce de leche Se capa mucho Vos con dulce de leche Sí, me encanta ¿Sabes cómo me gustan Con dulce de leche? Caso esta Las cocino normal Cuando sale del horno Me hago un cero Tal cual Esto me gusta más Con el dulce Que se cocina un poco Por eso lo pongo antes Muy bien Si no te mojas el dedo Si no te mojas el dedo Si no te mojas el dedo Se pega todo Se me trabó el disco Tengo un disco De la cómodo De la cómodo De la cómodo del 64 Exacto ¿Se acuerdan de las cómodo? Ay no En mi escuela había una Para toda la secundaria Y teníamos computación Con una Pero bueno Pelo menos pudimos La primera que tuve Hacíamos el diagrama De flujo Obvio La tortuita ¿Te acuerdas? Ay sí Sí, bueno A tanto no llegué yo Yo llegué Ahí está ¿Ven? Qué rico Muy bien 180 grados Tiempo de cocción 6-7 minutos Hacemos una cosa Van al horno Hagamos el chino Para que coma todo el mundo hoy Van al horno 7-8 minutos Las sacamos Y las disfrutamos juntos Martú Ya que estamos Hoy tenés una nota Que es muy pero muy linda Está muy bueno Está muy bueno Porque tiene que ver Con la salud Y tiene que ver Con cómo podemos usar La tecnología Para ayudar Para ayudar a toda la humanidad Básicamente La tecnología puede ayudar En muchos lugares muy pobres A veces Porque la gente dice Ah no La tecnología para el primer mundo Hay que tener No, no Al contrario Sirve para los lugares La buena tecnología Llega a los lugares Con más necesidad Y eso es lo que vamos a compartir hoy Porque tiene que ver Con un dispositivo Que se le pone Al teléfono inteligente Al lente del teléfono inteligente Y puede ayudar Y puede ayudar a diagnosticar Enfermedades oculares Teléfono inteligente Son los teléfonos Que hoy tiene casi Muchísima gente Sí, más de 20 millones De argentinos No es un teléfono especial No, para nada Son los teléfonos Que tienen mail Tiene mail Tiene mail Te conectas a internet Esos son los teléfonos inteligentes Perfecto Más de 20 millones de argentinos Lo tienen Vos quizás en casa lo tengas Y sabés que ya se está haciendo esto Ahí estamos compartiendo Como este dispositivo Que ahora les voy a contar De qué se trata Puede llegar A lugares donde la gente No puede llegar al médico Y controlar su visión Pero sí lo puede hacer A través de esto Es un pequeño lente Como si fuese un clip Que se pone Sobre el lente De la cámara Y así uno puede ver Cómo tiene la vista La persona Y diagnosticar Todo tipo de enfermedades El laucoma Por ejemplo Que es la enfermedad Más común En el mundo Que tienen los ojos Sí, que es una afección Que es progresiva Y que realmente Uno puede terminar En ceguera Cataratas Y otras dolencias Ophthalmológicas La que se les ocurran A través de este lente Una genialidad Sí, son dos emprendedores Británicos En este momento Están juntando Los fondos Para poder terminar De hacer este proyecto Seguramente esperan Que para enero Febrero ya lo puedan juntar Pero fíjense realmente Como una innovación Muy pequeña No sería costoso Para el teléfono Porque es un lente Nada más No es que tiene Una gran tecnología Sino que acá Lo que hubo fue Una gran idea Una gran idea De poner algo Que parece un clip Pero que tiene Exactamente Un lente Como el que tiene Los almólogos Cuando vas y aposás la pera Y te mira Exacto Para el que alguna vez Fue a verse el oftalmólogo Cuando pones la carita Ahí adentro de esa Viste que te hacen mirar Y te Eso sería Pero portable Móvil Estaría en un teléfono Que podría entrenar Como vos decías Ari llega a los lugares Más inhóspitos Donde la gente No puede ir al médico Médicos sin fronteras Está en este proyecto Eso es fantástico Como realmente Se puede ayudar Aparte el teléfono adentro Tiene como el software Que mira Puede mirar el ojo Y le dice automáticamente Cómo está la vista Exactamente Esto también trabaja Con un software Una aplicación Que tiene el teléfono Entonces con algo Que tiene que ver Con la técnica Con el fierro Con el teléfono Se comunica con el software Que es lo que tiene La aplicación Que tiene adentro El teléfono Y así Puedes ayudar a la vista Aparte cantidad de gente Puedes revisar Digamos Cuando haces Los médicos que viajan Van a lugares más calenciados El control es muy breve Es muy breve Porque en 3-4 minutos Uno ya puede tener Una vista De todo Toda la salud Del ojo Para tener un diagnóstico Y después saber Cómo tratarse Si es peligroso Es hacer un chequeo Y lo tenés En el teléfono En la mano Realmente Acá la tecnología Y la salud Se mezclaron Y para ayudar Un problema Que tiene muy, muchas Muchas personas En el mundo Gran parte de la humanidad A partir Sobre todo Cuando llegamos A los 30, 40 Tenemos algunos problemas De la vista Así que Gran, gran idea Se llama retina Así que ojalá Que lo puedan llevar a cabo Y ayudar a muchas personas En el mundo Gracias ¡Muy bien! ¡Vamos, Marcos! ¡Muy bien! Bueno, chicos Se viene la hora De nuestras galletitas Sí, la galleta Que venga a avisar Yo no lo quería decir Porque acá Silvina empezó Pero son pepitas Son peces Son las pepitas ¡Ay, Silvina! Ya estaba diciendo En vez de darle un nombre Ella por todo quiere Que sea un peneté La vida Claro Y la vida Es un carnaval Un carnaval de pepitas Fíjate, te quiero mostrar A estas le faltan Un poquito Porque todavía No hicieron piso Podemos entrar ahí abajo Mirá Le faltan Un minuto ¿Sí? Estas están Mirá ¿Cómo saber Cuando están las pepitas? A ver Básicamente Las mordé No, tienen Que les quedan Como pequeños agujeritos Sí Aparte que les quedan Agujeritos Sobre todo Ve un color dorado Dorado apenas Abajo En el borde Bien Si están doradas Pierden la gracia Las pepitas Porque la pepita Viste Es como húmeda Se punde ¿Sí? ¿Ves? Dorada ahí En la base Y sube a penitas No le llega hasta La parte de arriba El dorado Ahí la sacás Y punto ¿Ok? Qué bueno Pepitas ¿Quieren probar? ¡Sí! Esto lo hizo Ariel Rodríguez Palacio No sé por favor Me sirve Se punde la pepita La pepita para acá Y arregla para los chicos Se nada más dolor En el recipiente Chicos Vamos Directamente Muy bien Estas No le pases a Julita Estas se las vamos a dar acá Todo el estudio Al control también Porque si no empiezan ¡Acá! ¡Acá! Me dice Es que el director Que no mandes Tiene un filaje impresionante Me dice el director Que no mandes Ariel Bueno Muy bien Bueno Pepitas Al control muchachos ¡No! Al control ¿Eh? Gonzalito ¿Todo bien usted? Aflojando los patentes Al control Y ahora le sacamos más Para los chicos todos acá ¿De acuerdo? Muy bien Bueno ¿Saben lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué? Quiero cocinar pasta Quiero usar la máquina De la abuela Lela Si ayer soñé con ella Me dijo Arielita María Usas mi máquina Bueno Perfecto Entonces vos vas a decidir ¿Qué pasta querés que comienemos en que mañana? Vale Vamos a la calle Los ravioles de jabón y queso con ricota Ariel Preparate unos añolotis de ricota, muzarela y brócoli que salen espectaculares Me gustaría comer lasañas Querido Ariel que me gustan todas las comidas que hacés Hacéste unos sorrentinos de calabaza con salsa boloñesa Añolotis de jamón y queso Ariel, hacete unos fideos rellenos con salsa boloñesa, lo mejor, un abrazo La verdad que hoy me dan opciones de elegir todo tipo de pasta Porque había de todo ahí Hacé un plato de cada una Bueno, entonces nos quedamos hasta la madrugada Hasta la repe nos vamos Lo que vamos a hacer es la masa de pasta para hacer pasta rellena Hoy les propongo añolotis Los vamos a rellenar con ricota, con queso muzarella, queso y algún vegetal Hasta ahí el plato puede ser vegetariano En la salsa voy a hacer una salsa que es un caño para mí Caños son las salsas de decir, che que rico es esto, es sabroso Hoy hago añolotis, te enseño a cerrarlo, es la forma que tiene que tener Todos los secretos de los añolotis con salsa escarparo La salsa escarparo es la salsa que incluye un pesto ¿Te gusta el pesto? Ok ¿Te gusta la salsa de tomate? Ok ¿Te gusta la salsa mixta? Ok ¿Te gusta la panceta? Ok Todo eso lo tiene adentro Así que va a ser impresionante Hoy añolotis con salsa escarparo ¿Les parece? Gran cocina hoy, la vamos a disfrutar, vas a aprender todos los pasos Tenemos un montón de noticias Se viene también el humor del señor, digo, el señor rojito Lo vamos a decir así, Rodrigo Vagoneta con el humor y la licenciada Purita con la nutrición Vamos a corte rápido con los roquitos lindas que mata la gente Mándame tus fotos cuando cocinás en familia, dale, che, vamos Fotos Porque queremos conocerte, queremos saber quién está del otro lado Y qué preparaciones hacen, eh Cuando aprende lo que hace Ariel acá, lo hacen después en sus casas Mirá, ahí está el señor con el gorrito, todo muy bien Los chefs y chefas, no, no existen Mándanos tu foto cocinando a qm.com.ar Ya tengo ganas de que salga del horno para comer eso Mirá Pausa Ya venimos Perfecto, buen día, licenciada, ¿cómo le va? Hola Purita Hola Purita Hola ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien Bueno, ¿y qué nos trae? ¿Qué nos trae para la gente? Pero vamos a ver cómo alimentar nuestro cerebro ¿Qué alimentos necesitamos para tener más concentración, más memoria, para fortalecer nuestras neuronas? ¿Hay alimentos que son, perjudican al cerebro? ¿Hace que no esté habilitado? La falta de ciertos alimentos perjudican el buen funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro Entonces vamos a traer a la señora, el señor que nos está mirando todos los alimentos buenos para tener una buena memoria Que funcione mejor la croqueta Y que funcione mejor el pensamiento El pensamiento Bueno, va a estar muy interesante Muy bien Bueno, bien chicos, hoy les dije que íbamos a hacer qué Una pasta Pidieron agnolotis, hubo una persona que pidió agnolotis Agnolotis rellenos con ricota, queso, algún vegetal que podés ponerle o no Yo le voy a poner unos brócolis y punto Vamos a hacer la masa, les voy a enseñar a darles la forma Y después se viene una salsa que es la salsa escarparo Todo el plato es ovo vegetariano, podríamos decir Pero en un momento lo parto a la mitad Pero ustedes lo pueden hacer Porque hay muchos que me dicen Che, Ari, hacete algo vegetariano Bueno, listo, ok, oh, vegetariano Esto va En un momento le voy a poner panceta en la salsa, no va a estar adentro Así que el que quiere, evitas ponerle la panceta salteada y chau Todos hoy contentos Bueno, para comenzar Hagamos la masa así, porque tiene que descansar un ratito ¿Hago la masa? No hago la masa Sí Bueno, listo Ahora hago la masa Pero No se haga el canchero porque cuente Cuente Lo cuento ¿Está dispuesto a hacer lo que yo le pida? Sí Lo amenazó Con tal que no cuente Sí ¿Puedo decir nada más que vive un momento grato en su vida amorosa? Ay, 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 quiero saber, chino ¿Usted considera que este es un momento de los más felices en su vida? Sí, sí Sí ¿En toda su historia amorosa? Muy bien Sí Dígalo convencido Mentiroso, corazón mentiroso ¿Eh? Colgué el traje ¿Eh? Colgó el traje ¿Qué significa colgó el traje? ¿Eh? Colgó los botines, no sale más a la cancha Claro Se retiró de las pistas Se retiró de las pistas Ya, eso está Del gateo Bueno, muy bien Vamos a hacer así Pero un gran especialista Hagamos la masa ¿Eh? Y vamos a ir calentando un poquito de aceite Para después hacer una salsa de tomate Se llama salsa escarparo Después la hacemos Comencemos acá Esto me imagino que es Hoy quiere el chino que yo haga Bueno Un pase para un lado Otro para otro Vamos a hacer pasta La masa Huevos Uno Dos Acá comen dos personas Ahora comen tres personas Y ahora comen cuatro personas ¡Qué inteligente que son! Y ahora comen Cuatro y medio Cuatro y medio Cinco personas Lo sentimos mucho Menos pintoresca Bueno, después les cuento cómo hacen Y quedan Están ok Tampoco nos vamos a volver exigentes No van a tener comparación con la pasta culo Yo estoy trabajando Tratando de conectarme Con la gente que le gusta cocinar Usted se manda ¿Eh? ¿Cómo? ¿Le queda muy? ¿Qué? ¿De qué? ¿Es el cornuti? No, no, no Es que fui a la cama de sonar con el tribisolo Lo va a matar el tribisolo Pero se pasó Pero no se puso protector Está rojo No, me digo así, así yo tomo siempre ¿Vos qué estás así? ¿Esto qué es acá arriba? Porque tengo unos chistes que son infernales ¿Vos? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Adivina qué es esto Para vos, cocine toda la noche ¿Qué es? Jamón del diablo Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, a ver Papá, ¿los hombres van al infierno? Cuento esto y me voy Después me voy a la rutina Es que es infernal ¿Se lo acuerda esto? Papá, ¿los hombres van al infierno? Dice, los solteros sí Dice, los casados Los casados los estamos pagando por adelantados Bueno, está bien Estuvo creativo Muy bien Muy bien Vení, va, monita Contame No, no, no Andate, está a ti Andate Este, está muy bueno Llega tipo al infierno, ¿no? Sí Y se encuentra el diablo Dice, ¿qué tal, señor diablo? ¿Cómo le va? Dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás, pibe? No, no, no No, no, no Dice, dice Las chicas, las mujeres ¿Dónde están? Dice, no, acá no hay mujeres Dice, ¿qué? Y lo cuerno es donde no te lo ganaste La lotería Todos dicen que todos los negros estaban calientes Y con un voto Y el negro ganaste el día para andar Y para elevar Sí Dejáme laburar No voy a llegar con los añolotes que prometré Estoy hecho un demonio No, no No se mueva tanto ¿Quiere que lo anque un poco? No, no ¿Qué es lo que hagas con esto? ¿Cómo? Hay tres Uno, uno Es metálico Sí, hay que tener cuidado Mucho cuidado No Llega el tipo a la casa a la suegra Con las valijas, ¿viste? Así dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va suegra? ¿Qué hace acá? Dice que su hija me mandó al infierno Y bueno, acá estamos Está bien, está bien Es espectacular Muy bien Esperemos Vamos, vamos a hacer esto La masa Logramos unir los productos Ahora viene lo que es el amasado El amasado va a ser así Ahí está ¿Qué dice Purita Hueve? Sí, Purita Purita Hueve Purita y Renato Tengo Eso fue esto Hecho en un boliche Ay, Andrea Vosís que sos ligera Ay, Andrea Por favor, cordura Orden No, qué es En serio, es la licenciada Claro Orden Por favor Fue para mí esta canción Yo nunca la había escuchado Bueno, a ver Bueno, a ver Está buena Venga Gracias Fíjense Fíjense Vamos a hacer la masa Acordate Acá se trata Vos dejá la húmeda ¿Viste? ¿Vieron cuando las tenía en el bowl? Sí ¿Sí? Bien, entonces Lo que hacemos es La dejamos un poquito húmeda Y acá la pones a punto Agregando harina ¿Eh? La masa ¿Cómo tiene que ser? Si nunca te animaste a hacer Hacelo de una vez Hacete masa fresca Para hacer unos fideos Una pasta rellena Porque hacer pasta Termina como Causante Te hace bien A ver Es algo que sale Que después de dos huevos Un poquito de harina Lográs unos fideos Una pasta rellena Y quedás contento Del resultado Decirlo contento Del resultado Decir Uy, mirá Qué bueno Y sobre todo Cuando después viene la familia Y ves que Lo disfrutan Claro Que vos Está buenísimo A mí Me parece que es de lo más lindo ¿Va a hacer pasta para Navidad o no? No, no En Navidad Bueno, a ver A ver, ¿quién dice? Que cada uno puede No, no No es lo tradicional Pero si vos tenés onda Che, pintó Que No es raviol Pero el 25 Por ejemplo Se come pasta El 25 Algunas familias comen Pero el 25 En la Argentina También es mucho del asado Y demás No, comés lo que sobró El día anterior O las horas Sí, sí Nosotros comíamos Lo anterior Y encima la pasta Hoy vamos a comer Estas pastas Entonces Más ¿Quieren que descanse o no? Sí Si la haces a palote A palote quiere decir Las tirás manualmente La dejás descansar Si vos tenés la máquina De la nona ¿Eh? Puede no descansar No va a descansar Y hoy prometo No nombrarlo al doctor Momes Ya lo dijiste No, no lo quiero nombrar hoy Porque lo saludé Claro Lo saludo para el cumpleaños Le mando un beso A Adri Lo saludo Y me dice ¿Y cómo anda Mi piso en Libertador? Claro, no Qué interesado Qué interesado Porque acá yo conté la Nela La historia La historia familiar Le tenés que decir Que la verdad Que la verdad Que cuando Lela Bueno Decidió hacer un viaje A las estrellas Lela era nuestra abuela Le decíamos Lela Y bueno Yo me quedo con la máquina Y creo que en un trato justo Él se queda con un piso en Libertador Con un mueble Con todo Equitativo Bueno, aparentemente Se estafaron un poco Igual él paga la secuencia Y yo de esto Facturo, facturo y facturo Con la maquinola Yo creo que está caliente por eso Dice él Tiene el de esto Pero Yo con la máquina Tengo que facturar Y aparte Tengo la conexión con Lela Porque había una disputa Entre el doctor Momeso Y Arielito ¿Cuál era el preferido? ¿Viste? Las abuelas A veces Mi abuela tenía un dicho Que decía Pero nosotros la volvíamos loca Yo soy tu preferido El otro Y a todos nos decía que sí Pero entonces Adelante de todos Decía Si me cortan este dedito Me dé el igual que este Que este y que este ¿Cuántos nietos tenía Lela? Y éramos menos Bueno, porque A ver Tenía 10 dedos En las manos Así que no más de 10 Porque si no Había uno que no le dolía No, tenía Somos No somos No somos tantos Éramos 5 nietos 5 nietos 12 hijas tenía mi abuela Nidia ¿12? 2 2 Ah Bueno, tenía 2 hijas mi abuela Nidia y Nelvi Que le mando un beso a Nelvi Eso, Nelvi Y aparte estaba Gladys Que era La hija de un hermano De mi abuela Antes usaba esto Falleció en un accidente de micro Sí Y como la mujer Tenían varios hijos Y cada hermano Se hizo cargo de un hijo ¡Wow! Ah, mirá Entonces Gladys La criaban La criaron a partir de cuando era chiquita Gladys Un personaje La criaron también Y yo me traje la máquina Y vos te trajiste la máquina Y acá estoy Chicos, empiezo a pasar Vos decís ¿Qué estabas haciendo, Arielito? Paso la máquina Si vos querés amasar Porque si tenés una máquina El estirado es amasado ¿Cuándo está lista? ¿Cuándo? ¡No, no, perdón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Acá se conecta mi abuela Sí Está chichando Ahí está Ahí está Bueno Entonces, si tenés una máquina La replegás en dos Y es como amasar Cada vez vos vas a ver Que pasa más ¿Qué? Más finita Más fina Más lisa Más fina Esta es la textura Que buscamos Ah, la palabra lisa Entonces Vamos ahí Ahora empiezo a pasar Digo, bueno Tiene buena textura Empiezo a pasar Cada vez que paso Voy uniendo los rodillos De la máquina Si esto lo haces a palote Dejas descansar la máquina Y entras a estirar Yo, por ejemplo Tengo un amigo Que no tiene palo de amasar Pero tiene una tremenda ¿Qué? Le dice así Tremenda Con una botella Con agua Entonces una botella Bien redonda Que yo con agua Con cuidado Porque también yo siempre digo Che, eso un día se rompe Te cortás todo Claro Una botella con agua Y una de plástico No, no de plástico No, no Tiene que ser lisa Clarita Clarita Tenés menos cocina Que mí Tengo menos palo De amasar ¿Qué? No Qué cosa Bueno Bueno Me gusta Bueno Chino Yo me lo busco Está bien Claro Vos nos provocás Sí, sí Ya lo sé Nos provocás Y mucho Ahí Bueno Vamos a Esto es todo ¿Para qué? ¿Bajé, Chino? ¿Usted? Está con la cabecita En otro lado Ahí Ahí Listo Estiramos Hasta que quede finita La idea es así Llévate la máquina Cheñito You have no You have no You have no Ay Las tiran fina Y tienen que cortar Discos así Fíjate Disquitos Sí Estos van a ser Para hacer entonces Los añolotis Sí Discos Hoy este creo que tiene 10 centímetros De diámetro Para añolotis 10 centímetros De diámetro Los cortas Los superpones Y los tenés tapados Con un paño humedecido En la heladera Para poder armarlos Si los corto el día anterior Los discos se endurecen Después no pega la pasta ¿Ok? Así que vamos a ir cortando discos ¿Eh? Listo Bueno Muy bien Estos son los discos Se vienen los añolotis Vamos a hacer el relleno La salsa escarparo Va a ser impresionante Se viene purita Vamos a hacer el color De vagoneta ¿De acuerdo? Entonces sí Hagamos una cosa Antes de ir A la nutrición Vayamos a un corto ¡Oh! Cortecito divertido Y volvemos en qué mañana Dale vamos Bueno Antes de la pausa Nos reímos un poco Entonces Si lo pide Ariel Es decir Mirá A ver ¿Qué hemos preparado Para ahora? Para ir a la pausa ¿Qué desreíste? ¡Olé! ¡Olé! Te lo muestro después La mañana más divertida ¿Quieres saber ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa que hay que comer Para que mejore el cerebro? Sí Bueno Vamos a la casa ¡Vamos! 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 ¡Haciendo las conexiones! ¿Qué alimentos pensás Que tenés que comer Para que tu cerebro Funcione bien? El principal Pescado Carne Pescado Fruta Verdura Cultivar Si es posible Hacerse una huertita En las casas Hago un vinito Yo como nueces Datos de carbono Proteínas Un poco de todo Como siempre Bueno Vamos a hacer Una lista De los alimentos ¿Qué le da gente? ¿El vino? ¿Para que el vino no? Pero bueno Lo que tenemos que pensar Es a ver ¿Qué alimentos Hacen que nuestro Cerebro funcione mejor? En este caso Necesito algunos Yo Pero bueno Hidratos de carbono ¿Sí? ¿Qué son los hidratos de carbono? Son azúcares Tenemos simples Y complejos Los que necesitamos Son los complejos Los que se absorben Más lentamente En la sangre Y mantienen La glucosa O sea la glucemia En un estado de equilibrio ¿Cuáles serían? Las pastas El arroz Los cereales integrales El pan Los frutos secos Las frutas Las verduras ¿Sí? Los que aumentan Rápidamente La glucosa en la sangre Sería La miel El azúcar Los jugos Y esto es importante Para la gente Que tiene O picos de glucosa Hipoglucemia ¿Sí? Entonces enseguida Pueden levantar Comiendo estos alimentos Que serían Hidratos de carbono Simples Bien El primer punto A tener en cuenta Es que los hidratos de carbono Son los que Le dan la energía A nuestro cerebro Esto es importante Por eso tiene que ser variada Rápidamente La energía Para funcionar bien Así que hidratos de carbono No pueden faltar La alimentación diaria Esto es cuando uno No tiene energía Es que como le dicen A los futbolistas Que no pueden pensar Ya porque están muy cansados Hacen mal Baja la concentración ¿Sí? Estás enlentecido El organismo O sea, estás más lento Para Pensás mal Para reaccionar No tener reacción rápida ¿Sí? Entonces, bueno Necesitamos hidratos En primer lugar ¿Qué otros alimentos? Tenemos ¿Ustedes se acuerdan Que hablamos una vez Del triptofano? Que se encontraba En la banana Bueno, ¿qué es el triptofano? Es un aminoácido esencial Que el organismo No lo sintetiza ¿Esto qué significa? Aminoácido Es formador de proteína Y lo que hace Este aminoácido Es estimular La serotonina Que sería Una hormona Que nos da El buen humor El buen estado de ánimo ¿Sí? Y la necesitamos Para nuestro cerebro ¿A través de qué alimentos Lo encontramos? Banana Palta ¿Recuerdan que a veces Para dormir Yo contaba Que bueno Necesitamos comer Una banana a la noche Con la miel Con la leche No es la miel Sino que es la leche La palta La banana Son los que más Triptofano contienen Y las proteínas Sobre todo La de las carnes Pescados Los frutos secos También cumplen Una función muy importante Y las legumbres Los que tenemos Garbanzos Lentejas Y por otros Entonces legumbres Frutas Frutas Bueno Pescados Carne Proteínas Y sobre todo Banana Palta Y leche Lácteos Esto nos van a aportar El triptofano Que necesitamos Para este buen estado De humor Y buen estado de ánimo ¿Sí? Bueno Seguimos con los otros Espero que tengo que dar vuelta Mi hoja Para alimentos Que sirven ¿No? Sí Alimentos Que necesitan Para que funcione mejor Para que funcione mejor La vitamina B Señora, señor Indispensable Vitamina B Del grupo B ¿Sí? De bueno ¿Por qué? Porque lo que hace Es equilibrar el sistema nervioso central La vitamina B Ustedes van a encontrar Que hay vitamina B1 B6 B12 B12 En general Vamos a hablar De la vitamina B Si no hay que separar cada una Y es bastante largo Entonces ¿En qué alimentos nos encontramos? La vitamina B se encuentra Especialmente En los frutos secos ¿Sí? Almendras Ustedes saben Ustedes saben que yo siempre doy Almendras Nueces Castañas Maní también Maní también Que es más accesible también Y tenemos que elegir los que no son salados ¿Eh? Por la gente que tiene hipertensión Y además Donde vamos a encontrar Es el germen de trigo Muy importante Les recuerdo Que el germen de trigo Si ustedes están constipados Pueden comer germen de trigo Si tienen colesterol alto Es el de avena ¿Eh? Tienen dos funciones diferentes De paso lo digo Bueno Y después tenemos Las semillas Por ejemplo Las de girasol Que son muy ricas Tienen vitamina E Mucha cantidad de vitamina E Después tenemos Las legumbres Nuevamente Y los cereales integrales Integrales Que significa Todo lo que es fibra ¿Eh? Todo lo que no perdió Su capa de salvado O sea que está intacta Esto es la fibra Que aporta al organismo ¿Sí? Los cereales integrales Y la avena Que también es una muy buena fuente De vitamina B ¿Está bien? Bien Perfecto En los vegetales Tengan en cuenta Que la vitamina B No está en gran cantidad Hay poquita En los vegetales No hay gran cantidad Pero sí también tienen Así que complementando Podemos absorberla bien Y tener un buen aporte De vitamina B En el organismo Pero indispensable Para tener El sistema nervioso central Equilibrado Recuerden Que de la alimentación También depende Evitar y prevenir enfermedades Por ejemplo El mal de Alzheimer Se está investigando muchísimo El poder que tiene Y la influencia Que tiene la alimentación Sobre esta enfermedad Así que bueno Empezar a cuidarnos Desde ahora Bueno Después tenemos Ácidos grasos esenciales ¿De qué hablamos Cuando hablamos De ácidos grasos esenciales? Por ejemplo Las grasas buenas ¿Está bien? Y estos ácidos grasos Se necesitan en el organismo A través de la alimentación Entonces por ejemplo Tendríamos aceite de oliva Yo siempre hablo de aceite de oliva Porque es un aceite muy buena Y hay que consumirla cruda Sobre todo No hay que cocinarla Para no perder El poliinsaturado Si no es que se puede saturar Y ya no es tan buena Como queremos Después tenemos Los frutos secos nuevamente A ver La indicación acá sería Señora No le tengas miedo A los frutos secos Si todos los días Come un puñado De almendras, nueces, castañas Y pasas de uva Van a ser buenísimos Para su cerebro Nos dan energía Y estos ácidos grasos Que necesitamos Después tenemos carnes ¿Sí? Por ejemplo Carne de vaca Pollo y pescado Yo siempre hago intercalar Los tres tipos de carne Por último La carne de vaca Más frecuencia de pescado Que no tenemos el hábito Y con Ari Muchas veces hace pescado Y está buenísimo Porque la gente no sabe Cómo cocinarlo Así que es una muy buena opción El pescado se cocina Como el pollo Le tienen miedo Exactamente Le tienen miedo Y después tenemos El germen de trigo Y la palta Tampoco le tengan miedo A la palta La palta tiene un ácido graso Muy bueno Muy saludable Podemos comer Media palta por día Y vamos a ir cubriendo Esta cantidad que necesitamos Para fortalecer Nuestro cerebro Y los cereales integrales Y la soja ¿Qué pasa con la soja? Los porotos de soja Son muy buenos Los derivados de la soja Yo les diría El tofu La gente que es vegetariana Y que no come carne Poder empezar a reemplazarlo Hoy hablaste del vegetarianismo De los vegetarianos Que la gente quiere saber De que se trata también A ver como Yo le digo Como poder alimentarse Bien Y suplementar Porque ¿Qué pasa? Ser vegetariano está bueno La gente que tiene La elección De decir No quiero comer más carne Está bien también Lo que deberíamos hacer Es tener un orden Una conducta Y si asesorarnos Para no tener Carencias nutricionales Porque sabemos Que la parte del vegetarianismo Las carencias que traen Es falta de hierro Falta de calcio Y esto pues trae Problemas de salud Así que tenemos que evitar Las carencias nutricionales Aprendiendo A combinar los alimentos Esto es importante Y después el hierro Que va a favorecer También nuestra memoria ¿Por qué? El hierro Ustedes saben que es Indispensable Para la formación De glóbulos rojos A mí mi maestra Me decía fósforo Usted tiene que comer fósforo Parece que era duro Sí, también El zinc, el magnesio Y el fósforo También son importantes ¿El hierro De dónde lo sacas? Y el hierro Lo sacas Por ejemplo De las lentejas De las cefinacas Y de la carne roja Está bien Y después por último Tenemos Y el fósforo Me decía Usted tiene que comer fósforo Pescado 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 Sí Y me golpeaba la cabeza Está bueno Sí, te golpeaba la cabeza No era muy didáctica Te digo Bueno Y él Buscaba y no encontraba Pobre Bueno, el zinc y el magnesio Fortalece El sistema nervioso Sí Y además son Antiestrés Y tranquilizante Relajante Así que está muy estresado También es bueno Empezar a Este Tener Estos minerales En la alimentación ¿Dónde los encontramos? En las semillas de sésamo Girasol Sésamo negro Recuerden que tiene más calcio Que el sésamo blanco Que está bueno Para prevenir Enfermedar los huesos Todos los frutos del mar Que muchas veces hablamos ¿Sí? Son buenos No le tengan miedo tampoco A los mariscos Bueno Para el cerebro Hay que comer de todo De todo De la nuez Dieta variada Y la nuez ¿Viste que la nuez Tiene la formita? Bueno Está relacionado Directamente también Con el aporte Que le da De energía Y de buena salud A nuestra cabeza En el cuerpo La nuez Le sirve a la cabeza A la cabeza Así que Sí Está bien Y pescados ¿Eh? Señora Así que no Y una cosa importante Para redondear Los vegetales verdes También Tienen hierro No en tanta cantidad Y no en absorción Tan buena Como las carnes Y las lentejas Pero tienen hierro En la composición Muy bien ¡Pulita! ¡Rentemos las cabezas! Muy bien Muy bien Muy bien Después te contaste Tomamos más agua Porque te hablaste esto Esto me lo manda Un amigo de Gonzalito De la edad de Gonzalito Mirá lo que pone Miren ¿Cómo se llama tu amigo? ¡Voy! El teléfono Esperá Esperá Oh Hola Mami ¿Qué haces? Sí Ayer fui Pero no estabas Vos habías ido a hacer las compras Y me di cuenta No toqué el timbre Porque no estaba el changuito En la puerta Te dejé la plata En el freeze En el congelador Abajo de la cubetera Y bueno Si vos después decís Que no te llevé Que te desapareció La maceta no va más Sí Abajo de la cubetera azul La de los hielos redonditos ¿Está? ¿Qué vocecita tenés? Bueno Ah, estás en... Bueno, bueno Ya tenés para salir ¿Qué te pones? Bueno, esperá Le digo a Sil que lo diga Listo, listo Chao viejo Un beso Después te llamo Tranqui, tranqui Chao Se puso loca Se puso loca Porque no sabe Cómo va a estar el tiempo hoy Serena Tranquilita mamá Tranquila mamá El tiempo Porque se pone loca Y es muy brava Libianita Libianita salí a la calle ¿No? Libianita Sí, libianita Con un poco de escote ¿Qué sos celoso? Bueno Mirá cómo va a estar el día hoy En la ciudad de Buenos Aires Inmejorable Es el pronóstico ideal Agradezcan muchachos Mirá, eh Temperatura actual En la ciudad de Buenos Aires 26 grados 6 décimas La máxima pronosticada Para hoy A eso que ven ahí Le agregan 6 décimas más ¿Sí? 29 grados Para el día de hoy La máxima El cielo Es para que jueguen Como con las matemáticas Claro 29 de máxima Para hoy El cielo va a estar Despejado Con algo de nubosidad Pueden encontrar Una o dos nubes Por ahí tiradas Nada más Así se presenta el día hoy En la ciudad de Buenos Aires Y mirá el resto de la semana Le va a encantar Ahí está, eh Ahí está Muchas gracias Que yo digo Y me escuchan En el control Ahí está 29 de la máxima Para hoy Sí, saben que después Me enojo, viste No me quiero enojada Bueno, jueves Más madera Para mañana Mínima 16 grados Máxima de 32 Un poquito sofocante Eso sí El cielo parcialmente nublado Viernes Mínima 19 Máxima de 32 Y el cielo algo nublado Y atenti el sábado Va a ser el predomingo Un día de mucho calor Mínima 20 grados Máxima de 33 Pero por la noche Va a comenzar a aumentar la nubosidad ¿Sí? Témale a ese aumento de nubosidad Porque para el domingo Me parece Me parece ¡No! ¡No! Pero mirá todos los días ¡Qué mala onda que te hagan! Se quejan de lleno Escuchan Muy bien, muy bien Hola Mami, sí, ¿qué haces? Liliana Le digo, le digo Listo, chau Nena, dice que te preguntó hoy Que ya ella no tiene memoria Para perderse hasta el domingo Dice No sabe qué va a hacer mañana Le estás contando el domingo Me dice si la estás robando Ahora se mareó Hoy en bikini salí Bueno, chicos Vamos a hacer así La pasta está el diablo enloquecido Pero es que me voy a listar Unas cositas simples A mí me da miedo un poco Voy a hacer una salsa de tomate Para acompañar los añolotes Que lleva Zanahorita cortadita chiquita Este es el que en cocina Le dicen Bruno Zanahoria Cebolla Aceite de oliva en el recipiente Y un poquito de apio Zanahoria Cebolla Y apio Aceite de apio Ajito Sí Todo esto lo cocinás un ratito Lo sudás Le pones un poquito de sal Así aparece El líquido, humedad Entonces se cocinan Sin ningún problema Cuando los vegetales Los cocinaste un ratito Sí Unos cinco minutos Entonces están listos Para darle mucho sabor A tu salsa Ahí le agregás Extracto de tomate A esta salsa Para hacer después La escarparo Muy bien ¿Sí? Para hacer la salsa escarparo Son dos salsitas Que se van a unir En forma distinta ¿Se entiende eso? Sí ¿Sí? Entonces Extracto de tomate Vegetales Todo sudadito Una vez que está sudado ¿Sí? ¿Lo ves ahí? Bien sudados Entonces le vamos a agregar ¿Qué? ¿Qué? Le voy a agregar Tomate natural O tomate de lata Tomate de cajita El tomate que tenga Este es el tomate Que yo uso hoy Es fresco rallado ¿Ok? ¿Qué hacemos con toda esta salsa? ¿Qué? La vamos a cocinar ¿Le pasamos el pan? No, primero hay que cocinarla Ahora si le pasas el pan Es como tomate cruz Todavía no No tiene mucha pinta Entonces en un ratito Sí prepare la baguette Prepare las frutitas Prepare los miembros Lo había guardado una galletita ¿Sí? ¿Sabés lo que hago? Le voy a poner un poquito de caldo A la salsa Y dejamos que se cocine tranqui 40 minutos ¿Qué rica? ¿Se entendió la salsa? Sí Número 2 para el relleno Que vamos a hacer para los añolotis Un poquito de aceite Sí Oliva Le agrego ¿Sabés qué tengo acá? ¿Qué? Este es un opcional para el relleno Esto es brócoli rallado ¡Qué bueno! Agarro el brócoli Así como viene Lo lavar Crudo Crudo, crudo Lo rayás, ¿ves? Sí ¿Lo ves o no? Sí, claro Ahí Buenísimo Y ahí va cayendo El brócoli rallado Con los tronquitos Todo Directamente lo colocas Con un poquito de aceite Un poquito de ajo Un poquitito de sal Y lo cocinás 5 minutos Así que no se dore Va a alargar la humedad Se va a cocinar en su propio Jugo En su propia agua de vegetación Le dicen los cocinos No sé si existe el agua de vegetación Pero es el agua del propio vegetal Es el agua que tiene el vegetal El mismo producto ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto ¿Les gusta la panceta? Sí Si les gusta la panceta Sí Miren lo que tengo acá Panceta ahumada Esto después vemos si lo usamos o no Agrego Para la salsa escarparo Siempre estoy usando aceite de oliva ¿No te gusta la oliva? Aceite a mezcla Directamente empiezo a sarteñar Unos lardón de panceta Bastoncitos de panceta Bastones de panceta ¿Ok? ¿Sí? Bien Los doramos Brócoli para el relleno Salsa de tomate Panceta Ahora en un ratito Voy a hacer Voy a hacer El relleno de los añolones ¿Ok? Con el brócoli Con ricota Con muzarela Con nueces Con queso de rallar Huevito ¿Cómo se cierran? ¿Cómo se cocinan? ¿Y cómo se arma la salsa escarpada? ¿Está? Ahí tenemos Salsa de tomate Entonces salteando panceta Y cocinando unos brócolis ¿De acuerdo? De acuerdo Señores Llegó ¡Rrrrrrrrrrrrrr! ¡Rrrrrrrrrr! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¿Cómo le va? Hoy tenemos Chistes Le digo que me da miedo No, no Tengo un pecho De mucho colorado Sí, no Me da miedo Que ahora se den cuenta Donde me toca En serio Tengo unos chistes Muy buenos Todo rojo Está todo rojo El pecho Todo increíble Bueno No, bueno Pare Estos chistes son tremendos. Mire que la gente hoy está excitada. No, por favor. No nos falle. Si los chistes son buenos, no tiren cosas. El otro día caía de todo. Si no, Dios los va a castigar, chicos. Ese es un chiste, pero no. ¡No! ¡No! El perrito no. ¡Arrancamos un momento! A ver, vamos. El tipo se muere, va al cielo, al infierno. Son tranquilos, ¿no? Sí, son tranquilos. Arrancamos tranquilos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Llega al infierno, mira así, dice, dice, infierno ruso. Sí, dice, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Había en la puerta, haciendo fila, dos tipos. ¡Pará! ¡Chico, pará! Dice, ¿cómo es acá el infierno ruso? Dice, bueno, acá, este, ahí, al día, cama de clavos, a la tarde, a la tarde una silla eléctrica y a la noche viene el diablo y te da un latigazo. ¿Y eso todos los días mientras que vieras ahí? Y mira, así dice, bueno, yo me veo a otro lado. Después vengo, chao, tal vez, maestro. Mira, así, infierno de Estados Unidos, lo mismo, ¿viste? Dice, clavos con cama, a la tarde una silla eléctrica, a la noche viene el diablo y te da un latigazo, perfecto. ¿Qué le gusta eso a usted? Dale, látigo, látigo. Es un diablo raro. Es un huachiturro. Entonces, mira, así dice, infierno argentino, una fila, tres cuadras en el infierno argentino. Entonces dice, perdón, dice, ¿por qué hay tanta fila acá en el infierno argentino? Dice, lo que pasa es que los clavos tanto en oxidados, todos oxidados, no los cambiamos hace como 10 años. ¡Pero déme lo que hay! La silla eléctrica, dice, se cortó una vez la luz, se quemó, no la arreglaron más. Y dice, y el diablo viene a la noche. Lee los mails y se la pica. ¡Dale, bro! Nos tiene que mirar con una silla. No, no, más bonita. ¡Uy, perdón! Cuidado, chicos. ¡Hay devolución! ¡Hay devolución! Bueno, ¿qué más? El señor director me sigue acá. Yo acá tengo una tabla de verdor. Vos, mirá, acá tenemos verde, un poco más verde. No sé. ¿Este, el del diablo, dónde estaba? Este está acá. Acá, sí. Bien. ¿Querés que le metamos uno de esto? Ustedes, Dano, ustedes sí. Bueno, voy con este, voy con este. ¿Qué escucha? ¿Eh? Llega el tipo al infierno. ¿Pero usted tiene la mano roja? ¿Es un diablo retrucho? Bueno, me levanté a las ocho, chicos. Más temprano podía venir. No le alcanzó el precio. ¿Es cara la pintura esa? ¿Qué se puso? ¿Qué pasa? No, no llegué, no llegué con el tiempo. ¡Y le quiero eso! ¡Es un retrucho! Bueno, tapé ese retrucho. Como este chiste te voy a contar ahora. Me sacás del demonio de adentro. Bueno, a ver, sorpréndame, sorpréndame, vamos, vamos, vamos. Llega el tipo al infierno, ¿no? Uno, bueno, tirame. No, este está muy bueno. Llega el tipo al infierno y hay un montón de chicas tomando cerveza, ¿viste? ¡Qué bueno! Dice, ay, qué bueno. Dice, se cuenta con uno y dice, qué bueno que hay chicas y que hay cerveza. Sí, pero la cerveza no tiene agujero, la tapa no tiene agujero. ¿Vos no ponés tomás? Dice, no me digá. ¿Y la chica? La chica tampoco. ¡No! ¡Qué bien, chicos! ¡Le quites el osito! Un tipo muy friolento. Ese me encanta. No, ese estaba bueno. Ese está bueno, chicos, disfruten. Deme, deme, deme uno. ¿Uno bueno, bueno? Del asco. Ese es del asco. Es medio de salón, pero te va a encantar. Es de salón, ah, bueno. Para la señora que está tranquilo. Un tipo que era muy friolento. Muy friolento, se muere, se va al cielo, le dice, adiós, adiós, soy muy friolento, morí de frío. Le dice, bueno, te voy a dar un lugarcito en el infierno. Bueno, perfecto. Se va al infierno, le dice, mire, señor, el diablo, soy muy friolento. Agarra, abre así la puerta de la caldera, lo mete adentro y dice, vos sos friolento, acá no vas a tener frío. Lo mete adentro, lo mete adentro, lo mete adentro de la caldera y se va. Pasan 15 días, se acuerdan y dice, uy, el tipo que lo metía adentro de la caldera. Y se va a fijar a ver si estaba toda chicharrada y cuando abre se escucha adentro que le dicen, la puerta que hace frío. Pobre cero, van a matar. No, 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 no. Vaboneta se tiene que ir al infierno. Vaboneta, por Dios. No sé, qué es eso, por ahí. Lo vamos a reivindicar. Bueno, che, hagamos la pasta, porque si no hay un problema, hoy no comemos. Bueno, miren así. Un beso, allá. Fue ese ruido. La cabeza de Alexis. Bueno, miren, miren, miren. Y una cerveza. Una nuez te voy a dar. Vamos a hacer así, chicos. Relleno para los añolotes. Ricota. Sí. Quesito. Muzarela. Ricota, queso muzarela. Queso parmesano. Nueces picadas. ¡Wow! ¿Saben qué es esto? El brócoli con ajo y aceite de oliva salteado ya frío. Si no te gusta el brócoli, no le pones y punto. En este momento vamos a mezclar. Vamos a traer un poquito de sal, chiquito. Lo que le queda bien a la ricota, con el queso muzarela, las nueces y demás, ¿sí? Es un poquitito de nuez moscada. ¿Sí? Ahí. Y vamos a agregarle, voy a probar, a ver, voy a probar, voy a probar. Sí. No. Le voy a poner más rellanito, sí. Ah, sí. Refuerza el sabor y demás. Está rico. Vamos a ponerle un poquito más. Sí. El rellanito Verónica tenía muzarela y demás. Mirá, cuando ya está condimentado, probaste el sabor que tiene, en este momento ya tiene todo el sabor, le voy a poner un huevo, pero pruebo antes, porque la gente, si no, huevo crudo, y si no está bueno comer el huevo crudo, por tu seguridad y demás. Entonces directamente condimentas bien, agregamos el huevo, porque tiene como un huevito para que ligue, para que cuando se caliente, quede apenas más compacto el relleno. ¿Vieron cuando hacen un flan? Sí. Que lo podés cortar por el huevo. Bueno, acá es buscar un poquito que se una al relleno cuando estén dentro de la pasta. Qué verdad. Año, López. ¿Cómo los hacemos? Como. Así. A ver, a ver. La masa que corté de 10 centímetros, masa de pasta fresca. Sí. Uno. Vamos a hacer acá un par. ¿Te parece? Tres. Agua, importante. Pinta en la mitad de nuestra masa que tiene 10 centímetros de diámetro, masa que hicimos con huevo, harina, chorrito de aceite, poquito de sal. Vamos a colocar una cantidad abundante de relleno. Acordate que tiene las nuecesitas. Nueces y brócolis quedan espectaculares. Sí, muchísimas. Ya te lo digo. A vos no te gusta el brócoli, este relleno sin el brócoli va bárbaro. Vos sos más de... No, me gustan las cosas con mucho sabor suculenta. Hay gente que hace esta pasta iguales, acá en vez del brócoli le ponen pedacito de chorizo colorado. No es lo mismo, pero bueno. ¿Puedes ponerle espinaca, por ejemplo, si te gusta el brócoli o cambia todo? No, no se puede eso. ¿No se puede? Sí, claro. La gente después uno da una idea y la gente va... Variando. Variando. Miren, hago mis empanaditas. Sí. Cuando está la empanada, esto es así, dedos gordos arriba, índice abajo. ¿Ven? Ahí. Se juntan. Entonces empiezo a estirar la masa hacia atrás sellándola. Así. Así. Ahí. Cuando llego atrás, ven, quedan dos orejitas, las cruzo y las lluvan. Muy bien. Les voy a armar otro en este... Sí, ahora mismo. Agarramos la masa. Un segundo. Lo único que hago es ponerla en el aire, acá, ¿sí? Y unir los bordes. Es importante lo que hice antes, humedecer el borde, si no, no se suelda bien. Esta presión hace que se transformen las dos pedacitos de masa en una única masa. Ahora, ¿eh? Queda unida y no se abre. Voy al centro. Voy llevando para arriba un poquito y tirando hacia atrás. ¿Ves que le voy dando tensión hacia atrás? No sé. Voy, cuando lo tengo atrás, las dos orejitas que tengo, las presiono. Y las hundé. Y las puedo hundir apenas. Tac, tirar apenas. ¿Se ve? Sí. ¿Le gusta? Muy bueno. ¿Quieren uno más? Sí. Ale quiere 20. 100. Queremos tres bandejas de estas. Bueno. Chicos, agua hirviendo. ¿Lo que coloco? Agua hirviendo. ¡Qué gordos! Agua hirviendo. Un poquitito. La sal, si pueden poner sal, le agregan. Si no directamente sin sal, quieren perfumar con un chorrito de aceite. Entonces, coloco los añolotes. ¡Yo lo fui, Ariel! ¡Buenos! Hoy me rompió algo, ¿eh? Lo que te... ¡Fue él! Se me cayó. Se me regaló de la mano. Ariel. Un saludo a mi amigo que gusta de... A mi amigo que le gusta de purita. Que gusta de purita, sí. Traélo un día. Dale, Paco Pérez, Paco Pérez, un saludo. Estripado como un pollo. Ahora, lo que te hicimos es así. Añolotis. Sí. Los colocamos y los dejamos cocinar unos minutos. ¿Cómo hacemos la salsa que va a recibir esos añolotes? ¿Cómo? Tenemos la salsa de tomate, que es una salsa de tomate con vegetales. Claro. Como el tuco de mi abuela, que le ponía apio, zanahorita y demás, es esto lo que hicimos. Acá tengo panceta. A esta panceta le voy a agregar un poquitito de cebollita de verdeo a la parte blanca, apenas. Esto lo cocino muy rápido. Ahora, le pongo crema. Si vos no querés panceta, cebollita de verdeo, crema de leche. Fíjate. Va calentándose. Esto es, para mí, infaltable en esta salsa escarparo. Pero no hay recetas clásicas de estos platos, ¿vieron? Si vos no le pones albahaca, le pones perejil, y bueno, tiene otro sabor y está bien. Yo le pongo albahaca, ¿sí? Ahí está. Si vos ves, por ejemplo, ¿qué tiene un pesto? Todos los ingredientes que tiene un pesto, una salsa de tomate, la tiene este plato. ¿Sí? Esto es albahaca con crema. Un poquito de sal. Fíjate, ¿eh? Fíjate. Fíjate, quesito rellanito, Verónica. Vení. Esa pancetita, la cebollita de verdeo, apenas cocida, ¿justa? ¿Ven que no se abre ni nada? Que quedan bien. Añolotis de ricota, muzarella. Es mágico. Es mágico. Es tan rico, mi amor, es mágico. Un más de dos. ¿Les gusta ahí? Sí. Bueno, si les gusta, mirá ahora. A ver. A ver, le tira todo. ¡No es un baño! ¡Asesino! Normalmente o muchas veces no tenemos necesidad ni de qué. ¿Ni de qué? Ni de mezclarlos mucho con la salsa, porque a mucha gente le gusta la crema y la salsa que se terminan de mezclar en el plato. Claro. ¿Se entiende? Yo lo comparto, me parece que está peor. Entonces, un poquitito más de albahaca, cebollita de verdeo, parte verde. Esto te lo quiero mostrar. Cuidado, chiquito, ¿segundo? Sí, señala. Ven acá. Nos quedamos a comer hasta que termina TV. TV. ¿Te ves? ¿Te ves el sábado? Sí. Vamos. ¡Ah, ya! ¡Oh! Con el quesito. ¡No! ¡Ay, te lo quema! ¡No! ¿Cómo no se quema? La papi le gusta. Tío, la debe quema. ¡Pues está en el río! ¿Está en el río? ¡Ah, ya! ¿Está en el río? ¿Cómo se quema con la manita? ¡Ah, ya! ¡Ah, no! Se quema todo. Se está jugando, Ariel. No, la... Año Lottis Alastar El secreto que no te dije Muchas gracias a todos Escuchando esto nada más Si no querés hacer la pasta Comprá tapas de empanada Las haces y queda mi zapa Hola chicos Buen día Marisa Buen día Tevita ¿Cómo andan? Ariel para mañana Ya no tenemos tiempo Pero para mañana ¿Qué te falta probar? Eso es solo Un beso grande para todo el equipo Chao, chao Hasta luego Señoras y señores Ya estamos en Tele 9 Al mediodía